Y vamos a hablar de innovación dentro de Instagram. En realidad innovación, es todo igual, vamos a decirlo, pero todos están compitiendo. Además, Instagram es parte de WhatsApp, todo dentro del grupo de Meta, de Mark Zuckerberg. Entonces, ¿qué van a hacer a partir de ahora? Bueno, ven que hay mucho tránsito de llamadas y también de comunicaciones a través del chat de Instagram. No es que vaya a trasladarse de WhatsApp a la aplicación, pero buscan que sea similar en base a la funcionalidad. Entonces, ¿cuál va a ser la función nueva? Bueno, vas a poder adelantar los audios. Entonces, es muy molesto, no sé si les pasó alguna vez, que les manden un audio a través de Instagram. Además de que a veces no reconoce bien el detector cuando uno lo lleva hacia la oreja, o sea, para poder escucharlo. Sino también que lo tenés que escuchar en la misma duración o en la velocidad en la que te lo mandan. Bueno, eso va a cambiar. Van a poder adaptar ese audio y se va a poder escuchar en velocidad por 1,5 o por 2. Bueno, esa va a ser una de las funcionalidades parecidas. Van a empezar a aparecerse tanto Facebook, Instagram y WhatsApp entre sí. Recuerden que todos forman parte del grupo. Facebook tuvo, si bien, unos trimestres complicados en base a la cantidad de usuarios que se registran, porque si bien es una de las aplicaciones que más se utiliza o que más usuarios tiene, lo que fue creciendo exponencialmente fue TikTok. Entonces, buscan que dentro de las tres aplicaciones, las funciones que más se destaquen, bueno, hacerlas similares entre las tres. Así que a partir de ahora vas a encontrar en los audios de Instagram que vas a poder cambiar las velocidades de escucha.